...7 grados Richter. Este sismo, especialmente en la región de Atacama, ha traído consigo daños leves, pero lo más lamentable es que tenemos que lamentar, y valga la redundancia, el fallecimiento de la señora Patricia Aguilar, una señora de aproximadamente 50 años de edad, que por las circunstancias del sismo sufrió un paro al corazón y falleció lamentablemente. Queremos expresar en primer lugar, y en nombre del Presidente de la República, nuestras condolencias a toda la familia de la señora Patricia Aguilar. En relación a los daños producidos en la tercera región, hemos tenido daños leves, derrumbes en caminos no principales, la Ruta Cinco Norte se encuentra completamente despejada, y hemos tenido que lamentar también el hecho que por efecto de la caída y desperfecto de subestaciones de energía eléctrica, hay sectores en la tercera región, tanto en Copiapó, Vallenar, Tierra Amarilla, como en la zona costera, sectores que están en este momento sin energía eléctrica y sin la posibilidad de contar con agua potable. Hemos tenido una comunicación directa con el señor Intendente y Gobernador de la tercera región, al cual él nos ha informado de que el suministro eléctrico va a irse reponiendo en el curso de las horas, pero han habido desperfectos algo mayores que para efecto de que toda la población ya haya recuperado el suministro eléctrico, tendremos a lo menos 15 horas que esperar para lograr que el suministro eléctrico esté en toda la región y en todos los sectores nuevamente recuperado. En la recuperación del suministro de agua potable, esperamos que ya en las horas de la madrugada esté prácticamente toda la región recuperado el suministro de agua potable. Ministro, ¿quién es el precedente de una víctima en otra zona? Hasta el momento y oficialmente nosotros podemos informar del fallecimiento de una persona, la señora Patricia Aguilar, como decía recientemente, producto de un infarto. No hay hasta el momento el reporte de otras víctimas. Están los equipos de emergencia, obviamente recorriendo todos los sectores de la región, llegando a los sectores más alejados, pero hasta el momento oficialmente solo tenemos reportado una víctima fatal y no tenemos reporte de otras víctimas fatales. Tenemos reporte solo de personas que han llegado a los distintos hospitales fundamentalmente con crisis de pánico, producto de la fuerza que trajo, y obviamente muy entendible, el temor que trajo consigo un sismo de 6.7 grados Richter. Pero no tenemos reporte de personas con lesiones menores, físicas, hasta este minuto. Solo reporte de los hospitales en relación a personas con crisis de pánico. Ministro, algunos expertos calificaban en horas de esta tarde este sismo con características de un terremoto. Y iban más lejos, señalaban que esto podía ser un indicio de algo peor. ¿Ustedes cuantifican como un sismo de mediana intensidad de acuerdo a los canales que se manejan acá en ONEMI? Así es, pero yo quisiera que el director de la ONEMI pudiese responder esa pregunta que es para que quede claro técnicamente lo que ha ocurrido. Sí, lo determinado por ONEMI, que es el organismo oficial, determina un sismo de mediana intensidad con escala Mercalli de intensidad 6. Y eso va en directa relación con la percepción del sismo y los daños causados por este. Oficialmente es un sismo de mediana intensidad. ¿Qué es el director? Con la conversación que tuvieron con el Comité de Mediana intensidad de Tacama, ¿se van a tomar alguna idea de ayuda hacia algún sismo que se han afectado, por ejemplo, por el derrumbe de alguna situación que se ha ocurrido aquí? ¿A qué es el sismo que se ha ocurrido aquí? ¿Pero si hay alguna sensación que se ha ocurrido en ese trabajo? Dentro del sismo de mediana intensidad pueden ocurrir estos hechos en construcciones de menor calidad. Y lógicamente se van a tomar las medidas correspondientes. Yo quiero destacar en este caso la convocatoria del Comité de Operaciones de Emergencia Regional oportunamente, la acción de todos los sistemas de protección civil que se desplegaron rápidamente en la zona, la oportuna advertencia del CHOA en ocho minutos que descartó la alarma de tsunami, y fundamentalmente, y esto lo quiero resaltar, es la cultura preventiva que tiene la población, ya que en forma voluntaria abandonaron las zonas que eventualmente podía tener algún riesgo de tsunami. Así que las campañas que se realizan, considerando que nosotros estamos en un país síndico, ha dado resultado, y creo que es importante aprovechar estas circunstancias que lamentablemente ocurren y que van a volver a ocurrir, que nosotros los chilenos tengamos claro que estamos en el país más síndico del mundo, y que hay que tener todas estas medidas preventivas y que se empleen adecuadamente. Creo que en este caso, todo funcionó conforme a lo que han establecido los protocolos, y lógicamente ahora en la respuesta a la atención de la emergencia generada, va a estar acorde a las sugerencias que haga los niveles regionales, y para eso estamos preparados para apoyarlo en todo lo que eso signifique. Doctor, estamos en vivo para Radio ADN, si nos puede volver a reiterar respecto a este sismo, ¿algún experto habla de que tiene características de terremotos, sin embargo también no se han reportado mayores daños materiales? Bueno, justamente la intensidad se mide por la percepción y por los daños ocurridos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que este es un sismo catalogado de mediana intensidad por estos dos factores. Otras versiones son respetables, pero la versión oficial es un EMI y esa es la intensidad que se ha determinado. Doctor, solamente se confirmaría una identidad final, ¿no? Doctor, tomando cuenta de que ya ya eran 9.4, tenemos otro sismo, ¿no? ¿Consiguinamente puedan seguir registrando su límite en su suceso durante la noche y quizás la jornada mañana? Bueno, lo normal es que después de este sismo hayan réplicas. Hasta la fecha han habido ocho réplicas que han fluctuado entre los 4.0 y A3 y eso podría continuar ocurriendo y eso es una constante que se produce en todo este tipo de sismo. Yo quiero llamar a la tranquilidad a la población insistiendo que se están tomando todas las medidas, que el sismo de mayor intensidad ya ha ocurrido y que ahora se tienen que tomar las medidas para minimizar los efectos. Bueno, hay más de 236 puntos de perquineros que también están controlando y tratando de llegar a todos sus lugares para verificar que no haya ocurrido alguna situación que no estaba prevista. ¡Locom